El fotoperiodista del diario de Centroamérica, Mariano Max, demostró su talento, ojo crítico y experiencia en la fotografía, luego de obtener el segundo lugar en el certamen de fotografía El Mar, Los Puertos y Su Gente, organizado por la Comisión Portuaria Nacional de Guatemala. Esta fotografía la capté en una cobertura en donde nos dieron acceso a un recorrido en el crucero Carnival Espléndor y pues lo que me llamó la atención fue como las distintas áreas de la portuaria que se notaban y el elemento humano que eran los turistas que estaban descansando mientras estaba el crucero ahí. Mariano cumplió con los requisitos necesarios que exigían un enfoque crítico-artístico y conciencia social. Mi experiencia como fotoperiodista fue que me ayudó a destacar en este concurso y la representación que tenía del diario de Centroamérica. Mariano Max ha demostrado durante los años ser un fotoperiodista tenaz, objetivo y creativo sobre todo cuando su cámara retrata una fotografía que marca la historia. Felicidades Mariano. Diario de Centroamérica. Las buenas noticias también se cuentan. Gracias. 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 Gracias.